Todos los niños se tomarán las manos en esta Navidad y alegres sus voces se unirán rebosando de felicidad toda la tierra se alegrará y anunciará que tú llegarás las estrellas un coro harán junto a las criaturas del mar y a la playa se somarán viéndonos junto a ti jugar rey y pastores corearán y tu niño Dios los escucharás sigue el ritmo y bailarás, salta de gozo sin descansar lleva al mundo la novedad que tú naciste ya y esta noche es Navidad en las praderas y la ciudad hay alegría y amor y paz todos con fe y esperanza van, toda la noche esperarán pues tú serás el nuevo Adán que todo el mundo celebrará sigue el ritmo y bailarás, salta de gozo sin descansar lleva al mundo la novedad que tú naciste ya y esta noche es Navidad novedad que tú naciste ya novedad que tú naciste ya Gracias.